Sí, no, nos vamos inconformes, porque tuvimos todo para ganar, generamos las opciones para ganar, nos está faltando el gol, que lo hemos tenido en muchos encuentros y nos ha faltado ese toquecito fino para obtener los resultados. Como siempre agradecido con el afecto que la gente me ha brindado a través de los años que he militado aquí, estoy muy agradecido en ese sentido y siempre lo estaré, al final de cuentas, no hay la menor duda, es parte también del fútbol, o sea, ir y venir en esta profesión, simple y sencillamente. Sin duda alguna que hay mucho que seguir trabajando y seguir aprendiendo, la acción esa que comentas esto era una opción muy buena para poder obtener el resultado, pero no hemos tenido ese último toque, no hemos tenido esa fortuna que nos permite en un momento dado anotar para poder ganar el encuentro, un dominio que se tuvo de principio a fin en el partido, nunca sabíamos cómo iba a estar el encuentro, sin embargo, como se presentaron las circunstancias, pues el equipo hizo las cosas de una manera productiva y positiva, no así en la cuestión del gol. Lo que siempre platicamos con ellos, hay cosas que tenemos que ver, estamos generando, estamos llegando, estamos en ocasiones dominando los encuentros, no hemos tenido esa fortuna, creo que tenemos que trabajar la definición, es evidente, el equipo tiene que ser muy persistente, muy constante, muy firme, o sea, la parte importante es que producimos, lo otro creo que es cuestión de trabajo para poder capitalizar esas oportunidades y sabemos que en base al trabajo y en base a esa actitud y mentalidad el equipo va a lograr.